ya vamos a iniciar con la clase de hoy esperando que se encuentren bien de salud cada uno de ustedes esta es nuestra tercera clase de esta semana y ya pues ya nos está quedando solamente una clase más para poder concluir con el módulo el día de hoy vamos a tratar sobre vectores 2 de acuerdo en qué va a consistir vamos viendo acá chicos mira para ver esta parte de vectores 2 vamos viendo por acá ya lo voy a borrar todo tal vez para que se entienda mejor mira atento eso es lo que ustedes ven se observa en su diapositiva o en su en la parte del compendio no se puede observar los vectores ya la clase pasada les decía no todo chicos todo todo los vectores se representan por una flechita este es un vector ya esto es un vector por acá tengo otro vector otro vector entonces esta figurita chicos ustedes observan en su compendio en qué va a consistir en qué va a consistir chicos en este caso por ejemplo tengo un vector vector A el vector B y el vector C ahí está mira ve en qué va a consistir estos vectores jóvenes mira ve cómo avanza no sé si te das cuenta cómo va avanzando mira ve es como por ejemplo este hombre este hombre va a caminar jóvenes cómo sería iría la flechita me indica avanza luego hacia abajo luego hacia la izquierda hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda etcétera mira ve no hay cuando se pueda detener está girando mira ve quedó claro quedó claro o puedo decir suelto por ejemplo este que sea una manguera en forma triangular y lo suelto agua no suelto agua y avanza 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 así no luego baja luego a la izquierda luego hacia arriba ahí está ve entonces este hombrecito o esta agua puede circular de esa manera quedó claro es por eso no mira ve cómo es no voy a poner flechita sube hacia arriba luego el agua bajaría hacia abajo luego el agua que pasa va por la izquierda sube baja a la izquierda ahí sí está mira ve habrá en algún momento se pueda detener chicos habrá o no 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 el agua correría mira ve en ese sentido cada vector chicos generalmente se pone una letra no puede ser letra 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 c ya está mira entonces qué voy a decir chicos cuando no hay en ningún momento que se detenga la resultante jóvenes en este caso sería cero sería cero jóvenes ¿quedó claro? sí ¿no? chicos a ver ¿quedó claro o no? sí para esto de acá a ver este hombre se puede caminar acá no puede ubicarme aquí sube baja a la izquierda baja sube a la derecha izquierda baja sube mira ve no tiene cuando terminar de caminar entonces yo puedo decir ¿no? en este caso por cualquier lado puede iniciar ¿no? de acá también puede iniciar sube baja izquierda baja o puede ser de acá o puede ser de acá también mira ve baja a la izquierda baja hacia arriba baja a la izquierda baja hacia arriba cualquiera de ellos chicos yo puedo decir si empiezo por acá voy a poner las flechitas primero baja vector A luego irá a la izquierda ahí está luego baja hacia abajo luego hacia arriba mire el hombre nunca va a tener cuando terminar de caminar seguiría en ese trayecto ¿no? bajaría a izquierda baja hacia arriba baja a la izquierda baja hacia arriba ahí está en ese movimiento estaría la persona ya está simplemente la resultante sería cero jóvenes cero estamos de acuerdo no habría nunca terminar de caminar ¿qué pasaría por ejemplo en este ejercicio ¿no? también sería igual o no? si es igual profesor a ver inicia caminando ¿no? vector A luego pasa el vector B luego pasa el vector C luego pasa el vector D vector E sube baja ahí está ¿no? no habría nunca terminar de caminar entonces la resultante sería cero ¿ya? la resultante cero de eso se trata este tema chicos calcular la resultante ¿de acuerdo? calcular la resultante estamos de acuerdo ¿no? ¿sí? muy bien entonces pasamos a otro mira ¿qué va a pasar en este caso chicos? ¿ya? no sé si también ahí está en el compendio esto ahí está ¿no? no sé si pueden verificarlo ahí está ya mira allá el vector resultante me dice ¿en qué va a consistir? ya mira tengo dos vectorcitos en este caso ahí está mira ahí está el vector ¿no? ahí está subiendo luego puedo poner por acá ¿no? luego está bajando un poquito ahí está luego hay otro vector también ¿no? ahí está otro vectorcito ¿no? ahí está mira chicos allá la resultante dice siempre jóvenes la resultante sería ¿no? pongo la letra R y todas las letras pongo la letra M pongo la letra N y pongo la letra P ¿ya? pongo la letra P ¿qué más? ¿qué más jóvenes? ya una vez puesto eso pongo la R pongo todas las letras que aparecen ahí en la figura ¿no? luego chicos lo que me voy a hacer es lo que voy a hacer es trasladarme mira como por ejemplo este ¿no? profesor sube este ¿qué sentido? es jóvenes en el sentido ¿qué cosa? horario ¿quiénes giran? M N profesor y en el otro sentido ¿quién quién iría? sería el moradito nada más pues ¿no? ahí está ¿ve? quedó claro ¿no? en el sentido horario va aquí cosa M N y en el otro sentido iría en la P entonces eso es lo que voy a colocar acá ¿no? lo que voy a colocar es eso sería M más N es igual a P ¿quedó claro chicos? si M sería igual a P porque P gira en el otro sentido ya pues M más N gira en el sentido horario y P giraría en otro sentido entonces simplemente ¿qué hago? vuelvo a repetir esto ¿no? M más N más P ahí está pero acá reemplazo ¿no? M más N ¿qué cosa es chicos? M más N ¿qué cosa será? la P claro entonces reemplazo simplemente ¿no? M más N vuelvo a poner P porque es P pues más P entonces R sería P más P ¿cuántos serían jóvenes? 2P 2P ya está y eso es lo que estás observando acá también ¿no? resultante 2P chicos ¿habrá que dar en claro o no? sí, profe sí, profesor sí, habrá que repetir algo no, profe ya no te olvides ahí está M más N es P ahí está P más P ¿qué sobra? 2P ahora vamos pasando por acá ya, mírame en este caso acá también viene hacer la explicación ¿no? mira mira el mismo ejercicio que el caso anterior en pantalla grande ¿no? ahí está ¿ve? es lo mismo simplemente ahí le ha aumentado las flechas para que se vea mejor ¿no? en el sentido horario ¿qué quiere decir? M más N en el otro sentido antihorario es P nada más claro pues no, no me parece que es el verde en el sentido antihorario tampoco es rojo no es simplemente lo que gira en el sentido horario sería M más N y en el otro sentido sería P nada más este de acá y eso es lo que hemos estado viendo por acá ¿no? ahí está M más N es igual a P ¿de dónde lo traje? M más N es igual a P ¿ya quedó claro? ahí está el hombrecito también pues no está caminando en el sentido horario M más N profesor en el otro sentido sería P nada más por acá ya no pues ya no me permite ¿no? porque la flecha está en el orden contrario chicos ¿quedó claro? muy bien entonces a ver pasamos a un ejercicio ya esto también viene a ser lo que hemos estado haciendo en antes nada más ¿no? simplemente ¿qué hemos hecho? porque la resultante cero por ejemplo ¿no? mira la demostración ¿no? le estoy aumentando las flechitas para que sea más visible ahí está el vector A el vector B el vector C y el vector D entonces chicos para calcular la resultante ¿qué hago? simplemente escribo todas las letras R ABCD ahí está ABCD ya está simplemente ¿qué hago chicos? en este caso digo ¿no? porque A más B más C más D es igual a cero ahí está ¿no? cuando camina mira avanza baja sube baja mira nunca no hay nunca cuando termine de caminar esta persona ¿no? entonces la resultante sería cero por propiedad por lo que hemos visto de hace ratos ¿no? cuando no hay esta persona cuando no tiene nunca termine de caminar la resultante es cero no te olvides ¿ya? pero en este caso no pasaba eso ¿no? en este caso no pasaba eso avanza avanza ahí se quedó ¿no? y esto simplemente se quedó ahí también mira no puede seguir avanzando simplemente hace ese recorrido ¿no? en cambio este se ha avanzado dos todavía ¿no? dos vectores ¿ya? pero cuando no tiene nunca que termine de caminar como en este caso ya en este caso la resultante es cero ¿quedó claro chicos? sí pero ya ya eso es lo que estábamos viendo acá ¿no? hallar el vector resultante cero ¿eh? porque acabamos de demostrar acá pues es el mismo ejercicio mira hallar el vector resultante A B C D ahí está es lo mismo A B C D ¿quedó claro chicos? sí profesor muy bien acá ejercicios para la clase ¿no? en la siguiente en los siguientes casos hallar el vector resultante me dice muy bien podemos sacar ahí esta figurita ¿ya? ¿qué es lo que estamos haciendo chicos acá? simplemente lo he pintado es el mismo ejercicio de acá simplemente acá lo he sacado el ejercicio solito ¿no? primerito lo que voy a hacer es esto ¿no? ¿quiénes giran en el sentido horario por ejemplo? sería el verdecito el moradito no ¿quién más? nadie más ¿no? nadie más y en el sentido antihorario chicos sería esto vector B el vector C y el vector D ya está mira entonces para ya la resultante ¿qué debo de hacer? simplemente pongo R y todas las letras sería A B C D todita las letras ¿qué más? luego ¿qué es lo que voy a hacer? mira en el sentido antihorario ¿quiénes giran? simplemente el vector A el moradito el rojito el anaranjadito no ¿ya? entonces en el otro sentido a ver ¿quiénes giran? sería B ahí está B luego también la C luego también sería la D ¿quedó claro chicos? ¿quedó claro chicos? sí sí profesor listo simplemente giran esos dos entonces ¿qué hago chicos? entonces vuelvo a repetir ¿no? profesor esto vuelvo a repetir por acá R A B C D entonces B C D ¿a qué es igual chicos? B C D ¿a qué es igual? A entonces R digo ¿no? por acá sería así ¿no? por acá sería ¿no? el A se queda ahí B más C más D sería A A más A sería dos A se acabó el ejercicio miren la respuesta para ese ejercicio sería dos A ¿quedó claro o no chicos? ¿o habrá pregunta ahí? todo todo bien pero todo bien ¿no? sí todo está claro profesor ya acá tenemos también otro ejercicio ¿no? allá la resultante ¿ya? ahí está ¿ve? entonces simplemente ¿qué hago? hace rato te acabo de decir simplemente ¿qué haríamos? en este caso simplemente pongo todos los vectores ¿no? ahí están los vectores del ejercicio ¿ya? el ejercicio número dos entonces ¿qué hago? simplemente pongo pues ¿no? primerito pondré ¿no? R todos los vectores A B C ahí está ¿ve? muy bien entonces pongo todos los vectores ahí está esquemas ¿qué vectores giran en este sentido chicos? en el sentido horario sería ¿no? A B ahí está el rojito pues ¿no? igual ¿qué vectores giran en el sentido antihorario? simplemente sería pues ¿no? el sentido antihorario sería la C ahí está ¿ve? la C ¿quedó claro? ahora simplemente ¿qué reemplazo? R vuelvo a escribir pues ¿no? todito tal cual lo que aparece ¿qué más hago? A más B ¿a qué sigo el chico? sería C más C ¿cuánto sería? C más C 12 12 12 ¿probé? ¿quedó claro? chicos sí ya así de sencillo nada más mira giran horario antihorario y ya está una pregunta esos esos están en el PDF ¿verdad? que mandaron claro también en el examen creo ¿ah? hay uno en el examen creo que sí lo sí creo que creo que sí lo hice ese ya ahí está ya como ustedes ven es sencillo ¿no? no hay diferencia o no hay dificultad simplemente ver ¿no? en qué sentido giran y ya pues ¿no? avanzar ¿no? ahora pregunta chicos a ver un minutito por favor me esperan por favor 용 AP sí por favor y por favor por favor Gracias. Gracias. ¿Ya? Continuamos, chicos. ¿Sí se entienden entonces, no? ¿Ya, chicos? Entonces, ¿quedó clara esa parte? Sí, profesor. Ya, jóvenes. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya. Acá tenemos otro ejercicio, ¿no? Ahí. Es este de acá, ¿no? Mira, ¿ve? Entonces, acá lo sacamos al ejercicio solito, ¿ya? ¿Ya quedó claro? Ahí está, ¿ve? Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago, chicos? Estoy por acá, ¿no? Ya, ahí estoy. Entonces, ¿qué voy a hacer, jóvenes? En este caso, pongo R, ¿no? Ya te dije, todas las letras. Tengo A, tengo B, C, D, E, F. ¿Ya está? Todito los... los pongo ahí, ¿no? Ya, listo. ¿Qué más? Chicos, mira, en este caso, en este caso, cuando hay este tipo de ejercicios, a ver, es necesario, ¿no? Buscar varios. Por ejemplo, en este dentro hay un triangulito, mira, no sé si se nota. En ese triangulito, chicos, ¿quiénes giran en el sentido horario, por ejemplo? ¿Quiénes giran en este sentido? Sería... D y la E. Claro. Ahí está, ¿no? Mira, ve. D, I, E. En el otro sentido, ¿quién gira? F. Claro. Sería en el triángulo. Ya está, mira, ve. Ahí está, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Ahora, una vez hecho eso, en el cuadrilátero, ¿no? En tremendo, ya ahí, ¿no? En el cuadrilátero. ¿Quiénes giran, por ejemplo, en este sentido? Sería, en el cuadrilátero, sería A, B y C. ¿Quiénes giran en este sentido? Ahí está, ¿no? En el cuadrilátero. A, B, C. ¿Y quiénes giran en el otro sentido? Sería así. La F. F, ¿no? Ahí está, pues, mira, ve. Entonces, con eso, ya hemos concluido el ejercicio, ¿no? Mira, ve. Simplemente lo que hago es... Simplemente lo que hago es... Lo que hago es... R, pues, ¿no? Lo repito por acá. A más B más C. ¿Qué cosa sería? F. F. A más B más C. D más C. ¿Qué cosa es, chico? Ahí está, ¿ve? También la F. F. También la F. F más F más el F que te sobra. ¿Cuántos F tienes? Tres. Tres Fs. Y ya está. Y se terminó el ejercicio, mira, ve. Porque acá, B más C. A más B más C es F. D más C también es F. Y ya está. Entonces, F más F más F sería tres Fs. ¿Quedó claro, no, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Hasta ahorita sí, profesor. Ya está. Mira, ve. Claro, parece difícil, ¿no? Pero habría que trabajar en dos tramos, ¿no? Cuadrilátero. Son los del cuadrilátero, pues, ¿no? Si no me entienden, tal vez por ahí. Este es el cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero es aquel que tiene cuatro lados. Este es el cuadrilátero, mire, ve. Acá está. Pero aquí el triángulo está por acá. También ahí está, ve. Y esos dos estamos empleando. ¿Quedó claro, chicos? Chicos, chicos. Está claro, profesor. Y ahí está, ¿no? 3F. Acá tenemos otro ejercicio, mire. O eso hemos hecho, ¿eh? Pero ya hemos resuelto, ¿no? Es esto, ¿no? Vamos a dar la respuesta, ¿eh? Y este de acá, ¿cómo sería, chicos? Ahora vamos a ver, ¿eh? Lo que nos va a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ahí está hace rato usted decía por ejemplo cuando resuelvo voy a apoyar de esto copio por acá obvio que no va a ser así ya, a ver, ahí pongo el r, ¿cuántas letras hay? a, b, c, d muy bien, a, b, c, d hasta d nada más ahí está, primerito lo que debo hacer es eso luego verificar ¿no? quienes giran en el sentido horario en este sentido ¿no? ¿ya? eso es lo que debo verificar en segundo lugar ¿ya? en tercer lugar quienes giran en el otro sentido ¿ya está? este es horario pues ¿no? este es anti horario ¿ya está? ¿ya está? muy bien entonces digo chicos a ver en el sentido horario ¿quiénes giran? a más b a más b ¿quién más chicos? ¿quién más sería? sí, profesor la de fe ¿a qué es igual? en el otro sentido ahora ¿quiénes giran? la de la de ya está ya está ya se termina el ejercicio miren ¿ya? giran en el sentido a en el sentido horario a más b más c en el sentido antihorario sería la de nada más entonces simplemente vuelvo a repetir esto ¿no? así hemos dicho vuelvo a repetir lo pongo ahí ahí está entonces digo a más b más c esta de acá ¿no? a más b más c ¿no? ¿cuánto sería chicos eso? b acá está pintadito todavía ahí está a más b más c ¿qué cosas chicos? es igual a b igual a d d d más el d ¿qué sobra? ¿cuánto sería? 2d claro entonces la resultante sería 2d 2d pero ya está entonces este d ya lo elimino ya está mira ve jóvenes así de sencillo nada más entonces la repasa es 2d profe claro sería 2d ahí está esto sería 2d ¿no? ahí está si quedó claro chicos si profe si profe si profe hasta ahorita todo claro si profe habrá alguna pregunta o no 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 profe ya hemos resuelto varios ejercicios como ustedes ven ¿no? no 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 Ya, ahí tengo otro ejercicio A ver, nos queda tiempo todavía Ahí chicos Vamos a anotar aquí lo que hace A ver, ¿quién me puede decir la respuesta? A ver, jóvenes, practiquen, a ver ¿Me va a ver por ese ejercicio? A ver, chicos, ¿qué dicen? A ver ¿Me escuchan? Sí, pero sí ¿Cuántos serían chicos? ¿A qué dicen? A ver A dos minutos, jóvenes ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y ya está. ¿A quién pueden ser jóvenes? Chicos, tiempo dos minutos. Chicos, ¿qué dicen? ¿Están haciendo nada? Ahora vamos a avanzar, ¿eh? Ya, ¿qué vamos a hacer, chicos, hasta esa parte? Simplemente sería, pues, ¿no? Todas las letras que participan, en orden, a ver. A ver, de menor a mayor, pues, ¿no? Por R, S. ¿No? Serían así, ¿no? R, el resultante, R más, y cosa, S. ¿Qué sigue, chicos? T, más Q, más P. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Este R es otro, ¿no? No te vayas a equivocar. Este R es otro. Este R aparece acá, ¿no? De casualidad. ¿Y a qué más? Ahora, sería, pues, ¿no? Por ejemplo, el que sigue sería, por ejemplo, ¿qué vectores giran en el sentido horario? ¿Y qué vectores giran en el sentido antihorario? Simplemente, reemplazo, pues, ¿no? Por acá lo traigo. A ver, ¿qué vectores serían chicos? En el sentido horario, a ver, ¿qué vectores giran? ¿Quién me dice? A ver. ¿La R o no? La R, la S y la Q, creo. Más. La S, ¿no? Claro. Y la S y la. T, no. Luego sería. La Q, ¿no? También. Sí, profesor. Y en el sentido antihorario, chicos, sería la P, más que cosa, y la T, ¿no? Sí. Ahí está, ¿ve? Ya se terminó el ejercicio. Ya, ahí está. R, S, Q. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién lo termina? A ver, chicos, ¿quién lo termina? A ver. A ver. A ver, chicos. A ver, chicos. A ver, chicos. hay chicos quien lo termina ya mira ve en este caso no nos va a salir no mira atenta mira hay que nos va a salir ya va a reemplazar acá ya a ver estoy conozco r ya voy pintando a reconozco ese también r s q que más es igual a p más t o simplemente esto lo reemplaz por acá no r s q a que es igual chicos r s q p más t no lo borro esto lo borro esto no a que será igual jóvenes eso p más t quedó claro no todo lo que están pintando de amarillo vale que cosa p más y más p más t que no sobra ahí está no a ver no sé si me dejo entender esto más esto más esto a que es igual p más t y más t más p que nos sobra ahí está no r a que es igual dos veces p a dos a dos p dos veces t no nos va a salir pero no hay respuesta no sabes por qué chicos acá no hay respuesta mira es que en este caso tan fácilmente no podemos identificar ni que que flechitas giran en este sentido no y que flechitas giran en este centro un poquito no sé no esto no sé si puede girar pero hay otro método ya cuando no nos sale así ya pues vamos a poner por el otro método sabes que lo que vamos a poner acá vamos a poner a caminar una persona que mira atento como lo que hemos está haciendo así también se puede hacer no mira a por acá creo que hasta la persona que camina donde estaba ahí está con esto vamos a resolver es un ejercicio que ya es de nivel no ya mírame ahí está no a ver voy a suponer que camina por acá mira entonces saldría a dos t claro caminaría mírame cómo camina inicia por p ya vamos a poner por acá profesor primero inicia por p puede iniciar por p por otro lado también pues p más dónde va avanzando p luego irá por acá pues no por q ya voy a poner q luego de q iría poder reno ahí está por r más r más s sería no luego por acá ya no puede correr pues no ya no ya ha corrido solamente p q r s pero que puede bajar ya no entonces se quedó ahí 2t y en el otro sentido quien giraría este hombre subiría no sube ahí nomás se quedó tampoco ya no puede pasar q pues en el otro sentido sería y quedó claro en el otro caminando es el otro camino acá no se va por acá queda ahí ya no puede este simplemente subirían ya no puede pasar ni por acá ni por acá porque porque estén en contra bueno y ya está, por eso lo pongo T nada más ya está simplemente vuelvo a repetir por acá, a ver P, al voy pintaria ahí está el P profesor, más Q ¿qué más? más R más S aquí es igual todo lo que está pintado con amarillo a T a T, pues acá me está diciendo, todo lo que está pintado con amarillo es T P, ahí está, no está en orden bueno, pero igual, P Q R, S ya está, es igual a T todo lo que está pintado por acá borro todo lo que está pintado con amarillo acá pongo T y más el T que me sobra pues, ¿no? ahí está, ve, este T que me está sobrando y este todo lo que está pintado con amarillo es que cosa T T más T sería 2 T un ejercicio un ejercicio un poco de nivel, ¿no? ya no es tan sencillo que digamos ya, entonces si no me sale A, pues no ya tengo otro recurso 2T ahí sí, ¿no? ya me salió el 2T la clave sería la A ahí está sería la A ¿quedó claro, chicos? sí, profe ahí está todo está claro o alguien no ha entendido sí, ¿no? o para repetir si no, ¿no? no sé si para todo se ha quedado en claro no, ¿no? no quiero que claro no, profe yo no la entendía yo no la entendía muy bien sino que ya ya la respuesta no me salía pero ya ahorita ya ya la entendía un poco acá hay otro ejercicio de chicos determina la suma de todos los vectores que se muestran en la figura dice, ¿no? ya ahí está casi parecido sería, ¿no? simplemente ¿qué cosa pondríamos todas las letras que participan? R es igual, ¿no? A B C D E F G entonces sería, ¿no? así A más B más C más D más E A B C D E F G ahí está simplemente pondría eso en primer lugar ¿no? en segundo lugar chicos tal vez no, mira B yo me puedo ir por esta de acá por el cuadrilátero ¿no? puedo ir por acá horario ¿no? mira B B F G ¿no? sería cero ¿no? no tendría nunca terminar va girando va girando va girando ¿ve? entonces simplemente ¿no? sería ¿no? A B ¿qué más? F y la G y la G ¿valdrían cuánto chicos? cero claro porque no habría no es como por ejemplo suelta esa agua ¿no? por ejemplo el muchacho camina lo vamos a poner por acá el muchacho puede caminar ¿no? camina 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 por todo el cuadrilátero nunca va va a tener que descansar ¿no? seguiría girando mira entonces por eso digo ¿no? en este caso voy a poner así ¿no? profesor en este caso sería lo siguiente ¿no? sería A más B más F más G es igual a cero ya está mira ya está chicos pero con eso no voy a resolver tampoco ¿no? me faltaría algo más mira a ver ¿qué te parece esta de acá? cambio por acá mira C más no no podría ser ¿no? primero iría por la E ¿no? E C D ya vendría en el orden contrario ¿quedó claro? chicos ¿quedó claro? ¿no? la E avanzaría así ¿no? sí ¿no? ¿no? A T no sería cero sería E voy a poner ahí E más avanza avanza pasa por la C ¿no? sería E más C este es igual chicos el orden el otro como viene en el orden contrario la D sería la D ahí está ¿ve? ¿quedó claro o no chicos? sí ahí está E más C es igual a D porque el otro el D viene en orden contrario entonces sería la D nada más claro entonces yo lo pinto ¿no? a ver por acá con este color ya ¿no? lo pinto a ver E más C E más C ya sabes que vale D ¿ya está? simplemente reemplazo por acá voy ya está mira a ver voy a decir ¿no? voy a pintarlo A más B más F más G ya vale cero pues es como si fuera que ya no existe ahora C más C C acá sería C más E ¿no? sí D ya está ya está entonces voy a reemplazar por acá todo lo de amarillo ya vale cero chicos ya lo borro ya solamente me estaría quedando este ¿no? C más C C más C sería D los que está pintadito con celestito lo pongo ¿qué cosa? D lo borro ¿no? para ponerlo D ya está y el D que me sobra sería 2D sería 2D ¿quedó claro jóvenes? 2D ¿no? sí profesor todo está claro la clave sería la B ¿no? ya un poquito más difícil ¿no? muy bien chicos entonces ha sido un gusto compartir la sesión del día de hoy ya pues ya nos vamos encontrando la próxima clase cuídense jóvenes